Y seguimos compartiendo aquí en el Hipódromo de la Rinconada con buenos amigos y bueno, no podía faltar Sony León, gran jinete que como se dice, atribuyendo y digamos como se dice, respondiendo a todos sus recursos aquí en la Rinconada, sigue asumiendo esa gran responsabilidad y pagándole muy bien a la confianza que le han brindado todos esos profesionales aquí en el óvalo de coche. Bueno Sony, a pesar de los imponderables de la semana pasada, ojalá y Dios quiera que este fin de semana se corra con la mayor normalidad posible, llevas buenos compromisos a este día sábado en la Rinconada y el día domingo, un gran saludo a toda esa gente. Bueno sí, gracias nuevamente Julio por el nombre de la oportunidad, un saludo al Pismo Digital y bueno Julio, te dejo con la palabra el día sábado. Eso es correcto niño, Samuel en la primera, número 2 de la cuadra de Iván Calixto, hijo, ¿cómo se presenta este ejemplar Sony? En el caballo niño se mueve un caballo que la última vez tuvo un percance, un retraso en la partida, lamentosamente no pudimos superar la mala partida, el caballo llegó cuarto tan solo a nueve cuerpos, creo que ahora en esta distancia de 1.200 metros que vamos nuevamente, con un poquito de suerte, el caballo va a estar defendiéndose entre la punta y trataremos de doblegar al caballo majestuoso, que sabemos que es un caballo muy fuerte, muy poderoso en la carrera y va a ser el gran enemigo de la carrera. Este caballo gran triunfo, hablando de majestuoso de la cuadra de Oscar González, número 5 en la segunda, ¿cómo se prepara la competencia? Bueno, el caballo gran triunfo es un caballo que anda bastante bien en cancha, lo ha hecho muy bien las últimas veces, la última vez el correo llegó tan solo sexto, persiguiendo hasta los 600 finales al Torrio King White, pienso ahorita que con un poquito de suerte, una buena partida y un buen tranco, Julio, deberíamos estar recibiendo la carrera para ganarla victoriosamente. En lo que tiene que ver con la apertura del 5 y 6, compromiso de Mike Von Texan, número 8, prácticamente primera selección, primera carta en una carrera donde él atribuye a un gran o un alto índice de porcentaje en lo que tiene que ver con la tabla de rating. Bueno, sí, el caballo anda muy bien en cancha, vamos a tener presente que el caballo tiene más de 5 meses sin correr, tuvo un pequeño percance y lo pararon, lo trataron, lo recuperaron, el caballo anda bien en cancha, bueno, vamos a ver cómo reparece el caballo, lo ha hecho muy bien, esperemos que el caballo haga una buena carrera. El catíreme de Ernesto Ochoa Claudio Prín, número 1, que va en la cuarta válida, también es otro de los ejemplares fuertes y compromisos para ti este fin de semana. Bueno, sí, el caballo Claudio Prín anda muy bien en cancha, la vez que debutó, caga un poquito afuera, ya que el caballo es un poquito apoyado, un poquito apoyado hacia afuera, yo pienso que el caballo va un poquito de suerte, ahora con el puesto número 1, el caballo va a ser un poco más bravo en la carrera, ya que lo ayuda al puesto. Y en la quinta válida, cierras para este día sábado con Angélica Príncea, número 1, también de Ernesto. Bueno, sí, la igual Angélica Príncea es una yegua que lo ha hecho bien en las últimas 4 o 5 carreras anteriores, está a punta de caramelo, con el favor de Dios yo pienso que esta semana la yegua va a ser una espectacular carrera y puede terminar ganando la quinta válida del 5 y 6 el día sábado. Al estilo, como tú te caracterizas con esos ejemplares que están a tono o están a punto y tú los terminas, como se dice, de llevar al pago a ganadores. Bueno, sí, brindándoles esa oportunidad y ese triunfo a ellos, como ellos a mí, de ganar y tomarnos la foto en el pago de ganadores. Así es, vale, Dios quiera que sea así. El domingo en la tercera, el Tachirense, número 2, en la cuadra de Miguel Cortés. Bueno, sí, el caballo el Tachirense es un caballo que gana muy bien en cancha, de hecho el día miércoles lo ajusté, el caballo trabajó muy bien, yo pienso que con un poco de suerte, el lote no lo veo tan bravo, sin menospreciar el lote, el caballo lo va a hacer muy bien y va a estar reciendo la carrera. Lo que tiene que ver con Derby King, número 7, en la quinta carrera, también de la cuadra de Oscar, primera carta lógica y obligada de la carrera, pienso yo. Bueno, la gente dice que es primera carta lógica y obligada, como dices tú, un callo que al parecer se ve macho en la carrera, la carrera es bastante pareja, es otro lote, de repente se va a tornar diferente a los primeros parciales, pero nosotros vamos a estar ahí caracterizando, como siempre lo hacemos, corriendo a término medio y tratando de cazar la carrera de menos a más. Este compromiso de Brindivision, en la quinta válida, número 1 de la cuadra de Iván Calixto, ¿cómo ve Sony la carrera para este ejemplar? Bueno, la yegua, la vez que reapareció, llegó según una tan solo medio cuerpo, es una yegua que anda muy bien en cancha, de hecho el día miércoles la ajustó muy bien, yo creo que con un poquito de suerte la yegua va a estar reciendo la carrera, aunque tenemos un gran enemigo, que es el puesto 1 por 1.400 metros, pero vamos a tratar de superar ese puesto de partida. Y esta yegua, Charlor, la número 4 que va en la sexta válida, ¿mejoró cómo para ganar Sony? Bueno, es una yegua que lo hizo bastante bien la anterior vez que yo la corrí, la yegua mejoró bastante, mejoró creo que a 20 cuerpos, un solo golpe. Vamos a recordar también que la carrera era no figuradora, perdedora no figuradora, pero ahora creo que... ...andas a mejor para la carrera, la yegua va a estar reciendo esta carrera, Julio. Puede haber un acumulado sorpresivo con Charlor. Puede haber un acumulado sorpresivo. Así es, bueno Sony, gracias por la receptividad, y gracias por tu opinión con tu persona. Bueno, gracias hermano, un saludo a Hipismo Digital, gracias. Ahí tienen amigos la opinión de Sony León para este fin de semana en el Hipódromo La Rinconada. Seguimos con más producción a través de tu Hipismo Digital. Gracias.